Lea especialmente el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y lea el libro de Sofonías, el libro de Jeremías, y lea, si puede, lea el libro de los Salmos. Allí va a encontrar un contenido exacto del tiempo que hoy estamos viviendo. Mi consejo para todos es a no desmayar, a buscar, porque este es un tiempo que Dios nos está dando para que la iglesia se acerque a Dios. No para que nos alejemos, no para que busquemos otros rumbos, es tiempo de asentar cabeza, es tiempo de centrar nuestros pensamientos en el tiempo que Dios nos está dando para que hagamos su obra. Por eso es que está pasando lo que está pasando, para que nosotros todos no pensemos ya en una rama de la iglesia. Es el tiempo de pensar en la iglesia europea, en la iglesia de Asia, en la iglesia de América, en la iglesia de allá del Medio Oriente. Mis hermanos, todo esto que está pasando, es Dios quien está acelerando los tiempos. Recuerde que las guerras siempre han existido. Las hambres, las pestes, siempre han existido. Es más, hasta los virus, hay virus positivos y virus negativos. Igual que en nuestro cuerpo, hay células blancas y células rojas, así también son los virus. Hay virus buenos, hay virus malos. Ahora bien, por esa razón es que Dios está acelerando los tiempos, porque la iglesia ha estado dormida por muchos años. Hablando en términos general, la iglesia ha estado pensando en si es el día sábado o es el día domingo, el día de descanso. Yo quiero decirte, no es el día. Eres tú, soy yo, los que debemos de hacer la diferencia en este mundo. De nada te sirve que tú guardes el sábado, si tú vas a ser un pecador. De nada te sirve que guardes el día domingo, si el lunes, martes o tal día, vas a ser un pecador. Entonces, lo que quiero decirte es que no es el día. Tampoco está en el rótulo de tu iglesia, en el rótulo de tu concilio. No está allí, está en que leas la Biblia. Ores, te santifiques delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decirte que lo que más interesa hoy, en este tiempo, es estar preparados con Dios. Lo que más interesa ahora, es estar alineados a la profecía. Alineados a lo que dice la Biblia, acerca de nosotros. Acerca del remanente fiel. Acerca de lo que realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos descuidado y nos hemos dormido por muchos años, por mucho tiempo. No hemos sido fiel, hemos sido inleales. No hemos hecho el trabajo evangelístico. Yo estaba leyendo la Biblia. Pablo hizo cuatro viajes misioneros. Y en su cuarto viaje, fue que él murió. ¿Verdad? Pero, lo que quiero decirte, es que el apóstol Pablo era una persona... Era alguien que no se cansaba. Él decía, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Lo golpeaban. Lo daban por muerto. Lo llevaban a los tribunales. Lo metían a la cárcel. Y nada podía detener al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba. Yo te aseguro, que si el apóstol Pablo estuviera en persona hoy día, en el siglo XXI. Tuviera todas las redes de internet tomadas para expandir el evangelio, más allá de todos los continentes del mundo. Tuviera la radio, la televisión. Todo lo tuviera en sus manos para seguir expandiendo. ¿Sabes por qué Dios acelera los tiempos? Es porque si no trabajamos y no expandimos, si no ocupamos nuestro tiempo, y no hacemos la labor, el trabajo que nos pertenece hacer a cada uno de nosotros. Nadie va a hacer el trabajo que a ti te pertenece. Lo que a ti te pertenece hacer como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Dios es a ti el que eres llamada, llamado, comisionado, no por los hombres, no por el pastor, no por los hombres. Eres comisionada, comisionado por Dios a llevar la palabra. Y si tú no haces ni ocupas el talento que Dios te dio, ¿qué va a hacer del día de mañana? Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que debemos de afianzarnos en la palabra del Señor. Tomar, como decía, la armadura de la fe, con la cual podemos contrarrestar las acechanzas del diablo. Con las cuales podemos contrarrestar las tinieblas. Las tinieblas están ahogando hoy en día a muchas personas. El mundo ha estado confundido muchas veces. Le dedicaste tiempo a Dios. Estás para que medites qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y dale gracias a Dios, que Dios nos está dando una oportunidad más. Pero si Cristo ya hubiera venido, si el rapto de la iglesia hubiera sucedido en el mes de enero o diciembre, estoy seguro que a muchos habría agarrado desapercibidos. Muchos estarían en la gran tribulación. Muchos estarían llorando y sufriendo, arrepintiéndose. Porque quiero decirte que si hay un arrebatamiento, que si hay una segunda venida de Cristo, que si hay un cielo, que si hay un infierno, que si hay una alma que salvar. Y si tú no haces el trabajo que a ti te pertenece a tu pastor, como evangelista, como misionero, y llámate apóstol si quieres. Pero si tú no estás haciendo el trabajo que te pertenece a tu pastor, estás perdiendo tu tiempo en el evangelio. Porque muchos hoy en día andan buscando púlpito. Muchos hoy en día andan buscando fama, andan buscando dinero. Muchos hoy en día andan buscando aplausos, halago de las personas. Muchos hoy en día andan haciendo lo de ellos, pero no lo que Jesús te mandó a hacer a ti. Entonces el apóstol Pablo era una persona incansable. Era una persona que cumplió sus cuatro viajes misioneros. Cuatro viajes en esa época. Estaba en barco. Era el único transporte que él tenía. Andaba en burrito. No tenía redes sociales. No había ni papel porque en pergamino él escribió con tinta de sangre. Escribía las cartas que le enviaba a las iglesias a las cuales había fundado. Pablo no tenía nada de egoísmo en su corazón. Pablo tenía un corazón abierto para enseñar, para compartir, para darle a la gente, darle a la iglesia lo que realmente necesitaba la iglesia primitiva. Pablo tenía una visión muy grande que preparaba a la gente. Porque él, hasta que llegó el momento que él dijo, mi carrera ha terminado. He acabado la carrera. Pregunto, ¿Has acabado tu carrera? Para que estés en reposo. ¿Has acabado tu carrera? He de demasiado predicador. ¿Has predicado demasiado ya el evangelio en los cinco continentes para que te detengas y ya no sigas predicando de Jesucristo que te salvó? Si todavía nos falta, mis hermanos y amigos, todavía nos falta expandir la palabra del Señor. La iglesia de hoy en día, hemos sido muy acomodados, mis hermanos. Hemos sido muy acomodados a los tiempos. Cuando vimos el dólar, cuando vimos la tecnología, mucha gente se volvió loca. Mucha gente, muchos predicadores se volvió tan a la tiranía. Te saliste del plan. Te saliste del objetivo. Te saliste del propósito por el que Jesús te llamó. Entonces, cuando nos salimos realmente del objetivo principal, que no es hacer dinero. no es hacer una iglesia grande de 500, de 200, de mil personas. No es de expandir. No, no, no estoy hablando de esa clase. Nunca Pablo tuvo el corazón apegado al dinero. Y mucho predicador que se vino para los Estados Unidos o estuvieron en México o en Centroamérica, los primeros misioneros que llegaron a Centroamérica eran personas que mis hermanos se ganaban el pan de cada día y las almas las ganaban con sangre. Se esforzaban. Eran valientes. Esos misioneros que llegaron a Centroamérica, que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando del año 1610 cuando empezaron los primeros europeos a venir a América, principalmente a Massachusetts y a Nueva York. Antes no se llamaba Nueva York. Entonces, cuando empezaron a llegar, lo primero que ellos hicieron fue hablarles, predicarle a la gente nativa, a los indígenas americanos. les empezaron a predicar a Jesucristo hasta que uno de ellos se iban convirtiendo a la palabra del Señor. Cuando llegaron a Centroamérica, llegaron a predicarle a los descendientes de los mayas, a los aztecas, a los incas. No era fácil traducir la palabra. No era fácil predicar el evangelio bajo la lluvia, bajo el calor, bajo el invierno. Ah, comían de lo que encontraran, comían de lo que les daban. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los noventas? Yo me convertí a los pies del Señor en el año 1998. Y de los noventas para adelante, el evangelio se deterioró. Eso yo sé que todo predicador, yo sé que todo pastor lo reconoce. Se lo está diciendo alguien que ha predicado por años. Mis hermanos, el evangelio se deterioró, no porque el evangelio sea liviano, no porque el evangelio nos acomode, sino que se deterioró el evangelio porque los predicadores empezaron a amar las riquezas, empezaron a amar las almas por medio de las riquezas, a construir grandes templos, cosas materiales, empezaron a quererse hacer famosos y se llevaban sobre las patas a otro predicador porque no prestía bien, porque no hablaba bien. Y empezaron mis hermanos a cometer herejías, empezaron a meter música mundana, meter música que no le agradaba a Dios, empezaron a meter la idolatría, no estoy hablando de la gente del otro grupo, no, no, estoy hablando de la iglesia evangélica cristiana, no estoy hablando de los adventistas, no estoy hablando de los priveterianos, no estoy hablando del otro grupo, estoy hablando de la iglesia evangélica, pentecostal, mis hermanos, grandes predicadores, yo les puedo enumerar cinco más predicadores, de los buenos predicadores que en el año de los setentas, sesentas, setentas, ochentas, eran tremendos predicadores, como el evangelista allí, Ávila, que tremendo hombre de Dios, ponía la palabra donde la tenía que poner, y Dios lo usaba grandemente, pero ahora, el avivamiento, que ha pasado, de los noventas para el dos mil, mis hermanos, el evangelio se deterioró, y ahora estamos en el dos mil veinte, y seguimos con el evangelio deteriorado, no es la palabra viva, la cual nos enseñaron nuestros padres, nuestros primeros maestros, no, ellos no cruzaban institutos bíblicos, ellos no andaban con tanta teología, no eran tan elocuentes, pero cuando oraban por un enfermo, el enfermo era sanado, cuando oraban por una ciudad, la ciudad era cambiada, era transformada, ve, oraban por familias, ellos no llevaban el propósito que nosotros muchas veces tenemos, oye, realmente se deterioró mis hermanos, por eso es que hoy no le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa al diablo, la culpa la tenemos nosotros muchas veces, porque hemos cambiado la verdad del evangelio, mis hermanos, entonces vienen los resultados, vienen las consecuencias que hoy estamos viviendo nosotros, el resultado de la desobediencia es que le viene la transgresión y hay tantos pecados, mis hermanos, que nosotros podemos llegar a cometer que hoy estamos a punto de ver la manifestación, escucha bien, de la ira de Dios sobre la tierra, por el pecado, Estados Unidos de Nostiamérica, siendo la potencia, siendo una nación grande, hermanos, cometió tantos errores, que nosotros tenemos que reconocerlo, los errores que cometió, tú sabes, conoce la historia, tú sabes cuántos errores se han cometido, armamento, droga, homosexualismo, lesbianismo, liberalismo, no se mantuvo, Estados Unidos no se mantuvo, en el poder que Dios le había dado a la nación norteamericana, le puso el pie encima a los demás países, y fruto de eso, Dios, la Biblia dice, sobre un vigilante, vigila a otro más grande que él, sobre un rey, reina otro rey mayor, otro rey más grande, eso dice la palabra, entonces de nada sirve que un pastor, que un líder, que porque lo usa Dios, que ya porque habla bonito, que ya porque se sabe dos tres citas bíblicas, ya cree saber pasarse llevando a los demás, y si le da la mano a alguien, se la da hipócritamente, sobre eso, Dios nos va a juzgar también a nosotros, si alguien no dielma, no ofrenda, si alguien es pobre, llegó a pie, eso, eso Dios lo ha visto, mis hermanos, el orgullo, se nos subió muchas veces, más en el siglo, hablando de los noventas, para esta parte, han pasado casi 40 años, y todo lo que ha pasado, mis hermanos y amigos, y 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 Gracias por ver el video.